Martín, en la finca de nosotros, en la finca nuestra, siempre salimos premiados aquí, compartimos, salimos, aquí nosotros no lo queremos y nunca, el paraíso, eso es correcto, vamos a unirnos todos y vamos a apoyar a nuestros hermanos en el canal, dándole seguimiento, ¿cómo se llama el canal? Sergio Novoa HD de Gallos, vamos a apoyarlo, no solamente a Sergio Novoa, a todos aquellos YouTube que tienen seriedad y honradez, vamos a apoyarlo y vamos a darle la mano, así que vamos a suscribirnos a todos, aquí estamos con el papá de nosotros, Martín, encantado siempre de recibirlo aquí, de compartir, de esa mano que nos da, y que nos pone a valer siempre con esa polla, cada vez que nosotros venimos, nunca nos hemos ido con la mano vacía aquí, gracias Martín, que son animales de promedio, y animales que estamos agradecidos, porque la gallina que me dio, esta vez en mi vida del nene, no hay dinero que me compre esa gallina. Y yo siempre le doy animales de cruce repetido, hace un tiempo, porque uno dice la cosa buena y la mala no la dice, vinieron unos cuantos amigos, y cuando eso estaban las hijas del parrandero chiquita, y yo no quería que se fueran con las manos vacías, pero nada más tenía esa pollona, le regalé la hija del parrandero, y no que lo diga yo, que yo le llamé y le dije, a cada uno de nosotros nos llamó, sí, matenla, no sirven, porque las cosas se hacen con seriedad, lo que no sirve para mí, no sirve para nadie, y mucho menos para amigos míos. Sí. Y yo, todas las personas que me siguen, ustedes que me visitan, para mí son mis amigos, y tienen un lugar muy especial dentro de mí, en mi finca y en mi familia, y las cosas se hacen correctamente o no se hacen. Perfecto, entonces vamos a suscribirnos a nuestro canal, Sergio Novo HD, también mis suscriptores, vamos a seguir a Martín Peralta en su canal también, y lo espero a todos por allá, Sergio va a tener rifas de algunas pollitas, de algunas polluelas, para todos ustedes, totalmente gratis, simplemente para que se suscriban a su canal, vamos a hacer esa rifa ahí, bien. Vamos a apoyarlo, vamos a seguir con la rifa, vamos a apoyarlo con la rifa, vamos a apoyarlo en el canal, y vamos para adelante, unidos jamás seremos vencidos. Muchas gracias. Siempre se manda un amigo más. Siempre se manda un amigo más. Exacto. Dice Martín. Dice Martín.